La Casa Blanca anunció que los líderes de G7 acordaron actuar rápidamente para imponer nuevas sanciones contra Rusia por la tensa situación en Ucrania. Las nuevas sanciones económicas podrían entrar en vigor a partir de lunes. En la declaración difundida este viernes por la Casa Blanca se afirma que Estados Unidos y el G7 actuarán de manera urgente para intensificar las sanciones dirigidas contra sectores clave de la economía rusa en caso de que Moscú actúe de manera más agresiva, informa la agencia AP. Los líderes de G7 justifican la urgencia de su actuación ante la necesidad de garantizar la celebración de las elecciones presidenciales en Ucrania que tendrán lugar el mes siguiente. Las nuevas sanciones podrían ser impuestas el próximo lunes. Anteriormente la agencia Reuters reveló que Estados Unidos y la UAB habían elaborado un nuevo paquete de sanciones contra 15 individuos vinculados con el presidente ruso, Vladimir Putin, que serían anunciadas el lunes. Mientras tanto, la parte rusa está convencida de que la imposición de nuevas sanciones sería contraproducente, mientras exhorta a Estados Unidos a influir en las nuevas autoridades en Kiev que padrinan para que pongan fin en el este de Ucrania a su operación antiterrorista de carácter militar que desestabiliza la situación.